Esto es un perigón Llegó el sabor Dale, pregón Cacerita, vengo a amar Un budito para ti Cacerita, vengo a amar Un budito para ti Chinga tu pregón, simonero, ahora Parada y limpia Ángelito en la gozadera La gozadera La traigo Parada y limpia Comprame El agua dorada Ya llegó El 24 de abril Agua para limpia Malpetino de la gozadera La traigo Pura limpia Oye Agua que Somos lo que somos El agua dorada Cacerita ya Esto se está poniendo sabrosa Agua para limpia Y tomó Y tomó Dale, la tumba También para cocinar La traigo Pura limpia Llega Las de frente Las de frente Las de frente Al lluvia Mira lo chulo Al lluvia Yo vengo Agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, caramba! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Sifonero de Corazón. ¡Qué bonito, Peregón! Para la Discos Vengi de Tepito.